Qué onda gente del mundo de YouTube, les habla Pokermetan180 y este vídeo lo hago para más que nada explicar cómo es que lo hago yo para atrapar Pokémon Shinies o Variocolor A los seguidores más fieles del canal, como últimamente han estado viendo, he subido vídeos en vivo atrapando Shinies, Pokémon Variocolor y muchos me han preguntado cómo es que le hago, si he usado algún truco, alguna aplicación todos esos secretos vamos a ver en este vídeo y antes de empezar el vídeo también les quiero pedir una disculpa porque como saben yo tengo múltiples enfermedades neurológicas así que hablo como un tartamudo pero espero que me perdonen así que la causa ya está justificada y este vídeo quiero decir que va a servir tanto a gente que está empezando a jugar Pokémon GO como los que ya tienen tiempo jugando y que quieran saber algunos trucos, algunos consejos, novedades todo, todo lo que escuchen sobre atrapar Pokémon GO allá afuera en otros vídeos que no son este todas esas informaciones están resumidas en este vídeo así que este vídeo lo curaré lo más rápido posible e irme directamente al canal así que sin más vamos a ello y primero que nada tenemos que saber que es un Pokémon Variocolor, ya saben es un Pokémon que tiene otro color diferente y hay tres formas, los Pokémon que tienen una sola forma Variocolor los Pokémon que tienen más de dos formas Variocolor, es decir, si registras uno, registras también el otro en este caso vemos con este caso de Giratina, si registras la forma, este, origen registras también la formalización y también con los Pokémon de los que tienen forma Lola y forma Canto si registras un Lola y chula a Lola, registras también el de Canto y viceversa y por último tenemos los Pokémon Variocolor en modalidad disfraz esto vemos más que nada con los Pikachu, los de gorra y también algunos Pokémon como Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Crohn que también tienen un disfraz, un gorrito esos también entran en la categoría Variocolor, si registras uno de ellos, registras todos y al momento de pedir otro, ya se ha intercambiado, este, este, pues te va a costar, este, menos, este, menos polvos y no vas a tener que, este, aumentar amistad tanto bueno, ahora, los métodos para obtener un Variocolor son seis, bueno son cuatro, pero, vamos a enfocarnos en las maneras no en eventos, porque eso vamos a hablar más adelante los métodos para obtener un Variocolor son cuatro se puede obtener de modo salvaje, o sea, simplemente caminando y, este, este, mirar al Pokémon que no salga la segunda es por incursión, que es, es, este que sirve más que nada para los legendales como Hitran como Paiquaza, como, los tres es para Chine, los tres, este, el trío de las nubes, o sea, Tornadus, Tondurus, Dandoros el tercero es para, eh, los miembros mediante Eclosionada de huevos estos para los Pokémon bebés, como Azurid, Bonsai, eh, ¿qué otro, qué otro? Eh, Pichu, Magby, LX, estos para los Pokémon bebés y también para algunas formas aérola, como Nineteen, digo, este, Bullpix, Meow también y, bueno, la cuarta, y esta es la menús usada una de las menús usadas, es la tarea de investigación, es decir giramos Poképarra, nos dan una misión de capturar, este, determinados Pokémon este, hacer, este, tíos excelentes usar unas vallas, usar objetos, etc y, al completar esas tareas, nos dan un Pokémon que pueda servir de gran color este es el caso de Debito, de Alhomolda, de de, este, Espinda que, como sabrán, esos, esos esos tres, nos se obtiene muy poco eh, de las tres formas previas por lo que tenemos que obtenerlo de esta forma y, tenemos otras dos que esas, ya son, las casi nunca usadas, esas son muy, este no son oficiales tenemos el elemento externo eh, a este Pokémon pertenece Meltan que, como sabrán, la única forma de obtenerlo, este variacolor es recargar nuestra caja este, Meltan mediante, transferir un Pokémon a Pokémon Let's Go o Pokémon eh, Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee o sea, vi cuidarse a una Nintendo Switch obtener la caja Meltan abrir la caja Meltan y capturar a los Mentan que, no salgan y, por último están evolucionados Pokémon para el color que ya tenemos atrapados ahora como sabrán los que juegan Pokémon desde hace 20 años 15 años en los títulos adicionales de Pokémon en radio de probabilidad para tener un para el color es de 1 entre 8192 eso equivale a 0.01 que, por cierto que te salga Shiny mientras que en Pokémon Go en radio para el color es de 1 en 450 es decir de cada 450 Pokémon que tú atrapes o tú veas te va a salir por lo menos 1 Shiny eso es que va a dar un radio de 0.22 así que en pocas palabras obtener un Pokémon Shiny es más fácil en Pokémon Go que en cualquier otro juego de Pokémon sin embargo hay diversos eventos de Pokémon Go en donde la probabilidad de un Pokémon Shiny o vario color aumenta considerablemente lo vamos a ver bueno he dividido estos eventos en las categorías 4 categorías principales que ya expliqué y vamos a verlas tenemos primero que nada el evento neutro que es cuando no hay eventos no hay simplemente es un día común y corriente pero no hay spawn de ciertos Pokémon no hay no hay un Pokémon que salga más no hay un Pokémon destacado etc ese constituye en radio base como ya mencionamos es de 1 en 450 luego tenemos como un Ited Ace que como saben son los son los días un día en cada mes en los que liberan un Pokémon vario color y el spawn de dicho Pokémon aumenta considerablemente también nos permite obtener un movimiento exclusivo de ese Pokémon y el radio de vario color es de 1 en 125 tenemos también algunos eventos como los Safari Zone los Go Fest como mencioné en uno de mis videos pasados y también el Tour de Canto que hace poquito en febrero se realizó y para que compren ese Tour de Canto por 300 pesos creo que 300 pesos o 10 25 dólares más o menos te permitía acceder a un evento especial que te permitía obtener varios pero muchos 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 Pokémon vario color ese evento yo lo compré y la verdad me cedieron bastantes creo que en dos días atrapé como 200 más de 200 Shines y como ven ahí está en radio vario color de 1.6% a 4% o sea la probabilidad de que te salga de vario color es aumenta drásticamente luego tenemos la hora destacada que son cada martes a las 6 de la hora local donde si se puede capturar un Pokémon pero se batalla mucho más pero bueno o sea si puedes atrapar un Pokémon Shiny pero tampoco lo puedes atrapar como si fuera un Pokémon y te va a salir muy escobáicamente de cada 300 capturas que tú hagas te va a salir por lo menos uno vario color aunque esto no siempre sea así y por último tenemos los eventos donde liberan nuevo Shiny como ya sabes ahorita a Bonelli el que acabaron de ver en mi video pasado y también donde este evento donde hay mayor spawn de Pokémon Shinies que ya fueron liberados como en este caso en el en el evento de Bonelli se liberó también a Meryl a Execute y este tiene un este un radio algo similar al del evento neutro estos son los eventos salvajes vamos a otros como la de creación de huevos este tiene un radio de que de probabilidad va a cruzar más este elevado el 2% o sea si en los 50 huevos este por menos uno te va a salir Shiny ahora vamos a las incursiones como dije estas son características de los Pokémon legendarios la hora legendaria que es cada miércoles a las 6 de hora local de cada 20 Pokémon que tú obtengas mediante incursión por menos uno te va a salir Shiny aunque no siempre es así yo tengo una cuenta testiaria en la que utilicé tres pases de incursión para atrapar a Zardos Articuno y Montes y Montes y esos tres pases me salieron Shinies me salieron las tres aves en esos tres pases y las tres fueron Shinies así que esta regla no siempre se cumple eso varía de este de que del nivel de la cuenta y de cuantos Pokémon para que tenga ese jugador en esa cuenta tercera de las que yo hablo y de las que yo conseguía a las tres aves esa casi no tenía legendarios en cambio en la cuenta principal donde tengo más de 300 de legendarios digo 300 Pokémon para que los registrados me costó más trabajo obtener a las tres aves y bueno también tenemos Pokémon exclusivos de incursión como son Shinx Grink Absol Maguire y la única forma de que se obtengan esos Pokémon es mediante incursión estas tienen un radio de un radio de variocolor de que te salga un variocolor más bajo de por lo menos 200 Pokémon normales que captures mediante incursión por lo menos uno te vas a ir Shinx es un radio relativamente bajo tienes que incursionar muchas veces buscar la incursión de Pokémon muchas veces para que te salga un Pokémon Shiny y por último tenemos los eventos de investigación tenemos cuatro tipos de eventos de investigación tenemos el evento síncrono que son eventos que se activan simultáneamente para todos los entrenadores estos solamente ha habido dos el primero fue de Nidorrand a los machos pero la hembra tenías que cumplir ciertas tareas de investigación y por lo menos 10 Pokémon que atrapes uno te va a seguir Shiny o sea aquí tienes un alto elevadísimo radio de que te salga una elevadísima probabilidad de que te salga varios colores ahora tenemos la investigación semana ya saben completar siete tareas de investigación diarias para desbloquear la caja obtener los premios y que te salga un Pokémon salvaje este tiene un radio bastante más bajo de por lo menos 80 investigaciones semanales que tú hagas uno te va a salir Shiny ahora tenemos la investigación de ruta a estos Pokémon como ya dije pertenecen a Lohomola y Spinda son los ejemplos más célebres de Pokémon que se consiguen de investigación de ruta porque sé que también a Lohomola se puede tener también mediante fusión pero eso nunca lo puede observar y también entendemos el evento especial que esto solamente ha habido dos para todos los entrenadores que es bueno uno es oficial para todos los entrenadores fue Cedevi Cedevi vale color que este si completas todas las tareas para aprender a ese Cedevi te va a seguir en Shiny garantizado por eso parece una como 100% hay otros dos que son Ditto y New pero esos son para los que compraron el Tour de Canto como ya mencioné y estos son los eventos para la obtención de variocolor ahora pasemos a las técnicas independientemente del evento que juguemos o si hay o no evento estas son las técnicas que dependen más que nada de tu actividad en el juego y esas técnicas también son independientes si eres fly o legal bueno tenemos la técnica base que son no hay eventos simplemente abrir el juego y ya que es como ya dije una probabilidad de 1.450 equivalente a un 0.2% tenemos también la ubicación aleatoria esto que quiere decir que si por ejemplo si tú eres fly y tú este por ejemplo te colocas tu 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 joystick tu tu este tu ubicación en Groenlandia por ejemplo y fameas ahí hay un 0.0008% que te salga un shiny esto quiere decir que nada más señales una ubicación en el mapa y ya no hagas nada esto me ha sucedido tanto fly como legal como en como me ha sucedido como les dije yo puse yo me traeré a nook en Groenlandia y me salió un golding shiny yo buscaba a a a pero me salió un golding y también me me pasó sin mi ciudad y el banco abrí pokemon y me salió un shiny ese era Pikachu así que esta es la primera ubicación natural simplemente que tú seleccionas una ubicación al azar sea fly o legal y abras el juego y no hagas nada ahora también tenemos la influencia del clima mucha gente dice que el clima no influye en que te aparezca un shiny pero esto se desmintió en determinados climas te salen determinados tipos de pokemon con ello aumenta el spawn y lógicamente también aumenta en radio para que te obtenga o tengas un shiny pero esto como quiera sigue siendo muy bajo al nivel que anterior nada más es cuestión de millésimas de probabilidad no aumenta mucho también tenemos usar inciensos mucha gente utiliza inciensos para atraer pokemon lógicamente y eso también contribuye a que en radio para para que te salga para que te salga un pokemon variar color también se incremente y de ahí tenemos las actividades las actividades que hacen que tu radio para obtener un barrio color se incremente notablemente ya a partir de aquí podemos observar una gran diferencia primero que nada tenemos que cocinar huevo o sea si tú abres pokemon y cocinas un huevo aparte del 2% base que tú ya tienes arbitrariamente sumándole el hecho de que tú tengas un 0.0% de obtener un shiny entonces tu tu probabilidad de obtener un pokemon variar color un shiny se lleva a 0.25% ahora también tenemos hacer un combate o participar en una inclusión por ejemplo si tú habes pokemon ya tienes en 0.2% arbitrario pero si tú luego este o tienes un combate sea con el equipo rocket o con otro entrenador o participas en una incursión tu tu radio de varios color va a ser 3 es decir tienes el 2% que ya tienes más el 1% que te da hacer un combate o participar en una incursión elevándose este radio a 3% ahora y si resulta que tú has el 2% tienes un combate y también participaste en una inclusión tienes una pues tu probabilidad se suplica de 2% a 4% en 2% que ya tienes a 3 más en 2% que te ganas del combate y de la incursión juntos ahora mucha gente por ahí fuera dice que haciendo que en las capturas tienes garantizado un shiny esto no siempre es así simplemente es otra manera de incrementar tu radio de que te obtengas un pokemon varia color ahora también he visto que hay gente que dice que tienes que nivelar tanto los pokemon que visualizas como los que atrapas o sea los avistamientos contra los atrapados ahí tengo dos ejemplos tenemos a volvasor con 194 avistamientos y 194 atrapados la diferencia entre los dos números es considerable y si es así tu probabilidad de que te salga un volvasor shiny pues es más este es menor pero abajo tenemos otro ejemplo diferente si por ejemplo lo que tú vistes 4% y atrapaste 3 digo vistes 4 y atrapaste 3 tienes un alto alto pero alta posibilidad de que te salga varia color porque la diferencia entre los dos números es relativamente poca pero aún así en el radio de que te salga varia color se incrementa un poquito casi llega al 1% pero ya es una ya es una probabilidad significativa ahora también mucha gente dice que yéndose a nidos hay este hay muchas este muchas páginas donde te salen donde en que partes de mundo se encuentran los nidos de determinados pokemon y lógicamente mientras más haya spawn de pokemon la probabilidad de que te salga 1 shiny es aumenta considerablemente y luego también tenemos la combinación de nido y cebos esto ya es una hace que tu probabilidad aumenta drásticamente por eso es que hay muchos eventos donde una persona dice que hay una fiesta de cebos y de determinado pokemon y más de una persona tras un determinado tiempo o tras determinadas capturas sean mayores de 500 o menores de 500 eso le sale el pokemon variacolor y por último tenemos jugar las dos horas que esto hace que tu probabilidad de shiny se aumente mucho pero bastante bastante casi los shiny still driven ahora esto no quiere decir que podemos combinar por ejemplo si tu hablas pokemon y el que son es un huevo tienes un 0.25% si en ese tiempo tu hiciste un combate y una ecuación tu probabilidad de que te salga un pokemon shiny se eleva a un 45% si realizas 5 capturas tu probabilidad se eleva a un 70% y si jugaste 2 horas tu probabilidad de que te salga varios contratos es de 2.70% así así funciona así funciona esta tabla por cada actividad que tu hagas o que hayas hecho tu probabilidad de que te salga un pokemon shiny se incrementa y así como yo le hago para este para mis pokemon varios colores juego juego dos horas estoy un nido hago un capturas hago un combate y una incursión uso un inciencio ecos en un huevo y ahí toda tu probabilidad se va acumulando y entre más tengas más probabilidades que te salga un pokemon variacolor se va a incrementar ahora tenemos también las herramientas estas son simplemente aplicaciones que te permiten incrementar o facilitar que tu atrapes shiny la primera de ellas es el big pokemon go shark esta es una aplicación casi casi de niante por lo que no no la puede usar así seguramente seguro sin que te va bien esta tiene muchas novedades últimamente se dene un contador de tiempo permite bloquear los pokemon que no son shiny permite ver los zips y niveles antes de taparlo y aparte este incluye entre pokemon y ubicaciones osea si quieres ir a unido a un lugar muy concurrido como 19 en san francisco osaka en japón budapeste en hungría y otro es sydney en australia que ahí son lugares donde hay muchas poca paradas pues ahí en el pokemon whatsapp esta esa opción de ir a ese lugar y no tienes que meter para nadas y también te permite pintar pokemon osea tu este tu se es un feed por ejemplo que te salgan puros pikachus y si tu quieres un pikachu que sea nivel 35 y de 100 pues ahí te puedes configurar para que te salga para que lo puedas atrapar o buscar más fácil la única contra de pokemon go sharp es que no indica la localización del shiny en el mapa ahora pasemos con poligon que es una de las que yo utilizo para este para hacer mis capturas shinies esta te permite ver el pokemon directamente en el mapa de pokemon go permite también realizar capturas excelentes acceder a la jugabilidad no es necesario farmear también puede que simplemente te plantes ahí en una aplicación de apelio como te dije en el post anterior y te dice si hay un shiny ahí o no también esta aplicación te permite saltar batallas con el equipo rocket pero esta aplicación es la desventaja de que es para usar root y aparte solamente es compatible con cien diapositivos y como es pelota ayuda que pokemon go sharp es de paga y también este tiene una desventaja de que a pesar de que tiene dos modalidades o sea una de joystick y otra de escane de pokemon shinies solamente puedes usar una de a dos no puedes utilizar dos o utilizas el joystick utiliza escaneo por lo que si utilizas el escaneo no puedes usar el joystick adicional como pokemon washard como fake dps como fig pro etc ahora vamos al pokemon expreso este es el menos conocido de todos tiene una versión de paga que se llama hall esto sería probado permite identificar todos los pocos todos los sips el nivel del pokemon antes de atraparlo permite también obtener capturas excelentes y rápidas permite saltarte todo todo la captura porque seamos honestos en lo que en lo que te quedas de pokemon esperas a que se debe de que pokemon es si shiny no y en lo que te dice cuánto de polvo ganaste cuánto de experiencia ganaste pues es un esperar con piggishar y con bueno con las tres con todas se puede saltar todo eso y hacerte el proceso de capturar shiny más rápido el pokemon de expresa también te permite ver el pokemon shiny en el mapa y también incluye joystick pero como sucede en poligon solamente pulsar uno de los no pulsar los este es más caro que el piggishar y el poligon y aparte este si requiere decir métodos que ya te conté para que te salga el shiny y el último es el ipo que este es el más nuevo de todos ese es similar a todos los anteriores incluyen joystick incluye el finte pokemon que ya vimos en piggishar permite este raíz a capos rápidas identificación y si cualquier lugar del mundo o sea lo que no tiene lo que no tiene este piggishar es que no es una aplicación de que tú la abras y te dice ¿Dónde ser pokemon shiny no te va a decir tampoco las demás pero el ipo si el ipo con que abras y con que piques la opción de shiny te permite escanear todos los shiny alrededor del mundo y te dice dónde está tener las coordenadas dónde está también te permite saltar a tres con equipo rocket y lo que no son shiny este creo que es el que más contras tiene porque tiene alto riesgo de baneo aunque si estos usuarios se salgan para impedir que lo baneen conozco uno que se llama dash gamer 195 que él utiliza mucho esta herramienta y no tiene bane a pesar de que está claro de que muchos usuarios han sido baneados yo lo he visto esta aplicación no te muestra shiny en el mapa es como PiggySharp no te muestra shiny en el mapa no te vas identificando con tan solo ver el mapa es más costosa te cobra 20 dólares al año pero igual no es mucho porque si tú tú gastarías más en renovar tu licencia de Pokémon Wash Shark o de Polygon al mes que comprar una licencia de iPod y como el nuevo no me lo sugiere es nada más para usarios que para dispositivos de Android o de Apple y con un determinado sistema operativo último veamos las capturas de los métodos aquí tenemos el PiggySharp aquí es como aparece en Pokémon Shiny y aquí es como aparece en 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 Polygon aquí podemos ver en Roggenrola aparece directamente en mapa luego también aplicarle en este simbolito aparece que se trata de del Pokémon Roggenrola igual si no lo ves en el mapa te lo dice esta opción ya con que piques ya te sale que es un Shiny y bueno gente esto ha sido todo espero que este video les haya sido de utilidad y les pido perdón si me trabo yo trato de hacer los videos lo mejor que se pueda pero espero que aún así este video se haya sido dotida y me empañé si son nuevos si son jugadores antiguos si son Fly o si son legales así que esto ha sido todo espero verlos en un siguiente video hasta pronto